A la excepción del mundo igual, con todo, un hombre que no es un asunto, en fin, porque no son conscientes de un recorrido en este país. Este año, a través de la salud, traemos 450 militares, y siempre estoy en la plaza de la comunidad, y también a todos, y de todos, a todos, por ganos, pero también, durante el tiempo que el año, abarca el precio municipal, y cuando menos, el precio está igual, hasta 1.000 es igual, y cuenta jamás, pero 1.000 es igual, porque cuando ya estos políticos tradicionales andan en malos costes, ya se alejan cero costes, y yo ahora, hasta lo tengo, ya es la diferencia. Y también, hoy, a decirles, que tampoco establecí la relación que cumplirá con el ex gobernador de los líderes. Este es un plazo también importante, para que vean que no todos somos un plazo igual. Se procedió, como candidato a alguien a quien a alguien o a mediados de 2010. Y ya en ese entonces, nosotros estábamos pensando en de brindarnos lo más posible del CRD. Pero ese es lo que en él se le inscribió en esta pantalla que teníamos que decidir si lo apoyábamos o no que sube como dos días escribiendo un texto con un convenio y aquí en la asamblea de Morena y le dije a los ciembros de Morena de Guerrero que se podía apoyar la guerra siempre y cuando un mara un documento un documento que inundirá ese recorrido que se iba a apoyar al pueblo y la detención para los dos mayores es para más que se iba a apoyar con fertilizantes a los productores desde una a cancelar el proyecto que se construyó una yura eléctrica en la parón y algo muy especial en esta el documento que se deben de entregar pescas a los jóvenes estudiantes y a los normalistas en los matas cuando terminaran y estos recintos del escrito tenían que garantizar sin plaza sin madre ¿saben? en los otros troncos que fuera porque se le pedían era la condición para que no asistiera a un acto de campaña de aquel no quiso quitar el romper y no quitar que no quitar a la campaña de aquel porque no quiso hacer eso como ha hecho aclaro todo porque hasta los amigos y hipotizantes a veces juran o no se preocupen y siempre esto de mi vida una línea recta cuando no vaya cuando actúe de manera deshonesta cuando traicione al pueblo no solo pido que se me ajuste de concordar con la ley de manera eso es un país de impunidad hasta que puede arreglar no yo quiero que me guste el pueblo y que me guste el sol que me guste el malo que me guste el malo y que me guste el malo con Por ejemplo, los niños solos han hecho esta pandemia, que es la sala, para que esté aquí. La primera principal es decidir que aparezcan con vida, con cuáles son jóvenes, pero normal, pero privada. Tenemos también a recordarles a los ministros de la Ciudad de la Fuente, que deben actuar con apego a la Constitución y garantizar el derecho de los mexicanos a ser confrontados en el asunto de la reforma energética. Y entramos aquí también, para mostrar alternativas, ante esta decadencia, ante la destrucción de nuestro país, ante el sufrimiento de nuestro pueblo. Comienzo por este motivo, ¿cómo veo las cosas? La pregunta obligada es cómo encontrar la salida hacia esta crisis. En este motivo, solo hay dos presidentas. Una, cambio de política y cambio de presidente. Y dos, cambio de política y de presidente. Y dos, cambio de política y de presidente. La Feedisista. La expresión de política y de presidente. Para que se analicen el marzo para que se analice el retiro. En segundo caso, debía la gente una rectificación completa. tendría que revisar la política que han hecho y dividir entre otras cosas que derogar, cancelar las llamadas reformas estructurales o cometerlas a la política ciudadana. Y volver a empezar, pero con otra política en materia de justicia, economía, activa y administración política, producirte ahora, ya, y perdida de quién, entre él, y el que es, 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 y lo que es, y el que es fundamental para cubrir, en el caso de Donel, buscarle encontrar con vida a los cuarentena de los ministros de los de la Paz, y pedir por todos los medios la impida y castigar a los autores materiales y a las autoridades reformales. Para ello es es el espacio de inmediato una promisión de la verdad. Los ciudadanos son realmente independientes y de inoperables o no ciudadanos. Hay ciudadanos íntegros juntos en la linda por ejemplo mi padre con la linda o sea Rosario y Barra el adogado de los familiares de los jóvenes normalistas. y nosotros en el primer año de la linda repito las llamadas reforma cristal, manual, educativa y el ejercicio de los miembros viejas para nada que la decisión de doble la Suprema Corte de Justicia para que sea el poder político que se diga sobre la reforma energética. con la linda que es imprecerse los gobiernos de los políticos de las aboginas que viven que ya sin el índice y con la linda también que debe acudir apoyar a los lombones en blanco y damos cuenzo de la latina para sus lindos. Los que se está aplicando esa política económica en la mitad de 1983 se abandonan pero me manteló toda la política de un lindos que van a mejorar su lindos hay la cifra técnica no hay la pol para los congresistas que van en los productos nada pero el lindos que ha agravado se siente mucho dos años a la vez porque se están bajando considerando el peso y el precio a los colectores de maíz de frijol y el tiempo de frijol que baja el precio de la tortilla se hace dos años de la carne a los colectores de maíz a cuatro litros de la tonelada ahora le están pagando a dos mil doscientos pesos se baja el precio de maíz pero le están pagando por un por ciento menos al productor de frijol que están en el más concreto mando en mi vida y estoy cumpliendo con lo que me han expresado los candidatos que están pidiendo que conozcan como pregunto en el ocho en el y en el en el en el en el